¿Y qué? ¿Qué me cuenta usted caballero? ¿Cómo le va en esta vida? Fíjese que bien señor, un poquito cansado, pero bien bien para eso estamos bien, ¿y usted? ¿Y por qué no ahí se da una fiesta caballero? ¿Una fiesta? No, no ya me gasté mucho dinero, fiesta. Una fiesta, fiesta. Ah, fiesta. Eso, eso. Ah, es que no tengo sueño, ando cansado, pero sin sueño. Ahí es usted, bigotito. Yo le pago, yo le pago. Al bigotito, perro, pon paté en la madre. Arre, vámonos. No, 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 por favor, tranquilicese usted. Hay que, en esta ciudad todos somos amigos, caballeros, tranquilos. Yo soy amigo. Ese pinche cuero huele para pura madre. Bueno. No, señor. Bájese. Miren, 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 vea cómo se pone. Por favor, no caballeros. No, es que él me da trabajo de su escolta y me trata como perro, señor. ¿Cómo cree que no le voy a querer pegar? Y luego vean el pinche bigote feo ese. No le doy comer, oiga. No le doy comer. Vean el pinche bigote ese. No, señor, pero... Vale, dije, pelo, donde me dé una croqueta. Donde me dé una croqueta. ¿Qué le pasa, coño? Quítale la licencia de arma larga para que te la dé a ti y tú puedas reclamarla tuya. No, oficial, dijo que tenía hambre y que lo trataban como perro, pues yo pensé que quería una croqueta. A ver, oficial, venga, le voy a dar algo que le va a servir. Una chulada, ¿eh? Dile que te dé la licencia. La licencia de arma, ¿eh? Ahí está tu croquetita, perro. La licencia de arma, una croquetita. Gracias, caballero. No, mostró la increíble. Ah, dónde me dejó. Bueno, pues, pues. Acá está, mira, acá está. Ay, ay, ay. Bigotito, bigotito. ¿Qué quieres? Vámonos, pegar para atrás, pues, vente. Ay, caballero. Está bien pendejo. Oye, bigotito, mejor otro día porque nada más. me bajó la vida. Oiga, policía, ¿sabe pelear usted? Sí, ahí me entrenaron para esto, caballero. A ver, véngase. No, no puedo pelear así sin motivo alguno con los ciudadanos, caballero. Es que a mí me gustan las peleas, soy peleador, entonces quiero experimentar cosas nuevas. A partir de su madre, ya le dije cosas nuevas. PLS con el de negro, PLS con el de negro. Mire cómo usted fomenta el pleito, le voy a decir al otro. Oiga, poli. Ah, sí me gusta que le saquen. ¿Dónde? Dice, dice que es el policía, dice que es el policía que ha sido un tiro con usted. ¿Pareja? No, es mentira, es mentira, pareja, no le da caso. ¿Cómo que me está metiendo ese señor? No, no, no. ¿Cómo? También nos dijo que la tiene chiquita, que ya se lo vio en los vestidores y que no la arme para los pleitos. No, pero dile, dile para él. Yo le dije. Yo le dije. Mira, oficial, le dije. Oiga, oficial, ¿sabe pelear usted? ¿Cuál es el negro si yo te querís? Sí, sí. Sí, yo estoy entrenado para pelear. Bueno, le dije, entonces pues. ¿No me quiere pegar? Le dije. Y luego me dice. No, no, yo no puedo pelear sin razón. Pero si quieres dile a mi compañero que se pelee conmigo, me dijo. Y nos agarramos entre los dos. No, 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 no. Yo le dije el de negro, caballero, y... Ah, que yo lo veo como de negro, pues perdón. Este es de azul. Ah, y ¿por qué se quiere pelear con el de negro? Veo, oficial, se quiere pelear con la gente. Este policía anda muy loco. No, caballero, yo le dije a usted, usted dijo que usted quería pelear. Bueno. Y yo no me puedo meter en problemas así, yo le dije que se peleara con el otro. ¿Qué tengo que hacer para ganar un pleito con usted? Pero de compas. Nada, caballero. No puede, no puede. Yo no, no, no le hago a esto. Es de compas, simple. Préndase. Caballero, no haga esto, por favor. Bueno, perdón, perdón. Ya me, ya me va a matar. Lo dejo que me multen, señor. Bueno, está bien, venga. Arresten, arresten la cabrera. Venga para multarlo, venga. Ya, estoy short. Me está corretando la chota, güey. ¿Qué le está corretando aquí? Ya me mataron a la vez. ¿Quién te mató? Los polis, güey. Le cante un tiro, no quiso un poli. Y le pegué un trompón. ¿Qué está haciendo, caballero? Llama al MS. Ay, yo nada más quería un pleito. Usted tira bala. Ay. Ay, 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 ay. Ay, señor, señor, señor. Yo nada más quería un pleito. Ay, no se mueva. MS, apenas lo revive, se mueve, por favor. Bueno, pero déjame, ¿me puede dejar hacer mi trabajo, por favor, señor oficial? Así como yo lo dejo hacer el suyo. Ok, gracias. Y ya me debe como tres revividas, ¿oyó? Bueno, pues nomás llévenme donde está el bigotito, donde está el señor de bigotito. Nomás pase por ahí. Ya le dije pinche bigotón. ¿Por qué lo trae arrestado? Porque le canté un pleito. Le canté un pleito y no quiso. No, 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 no. Oiga. Dale, suelo. No tienen comida en la estación de policía y yo le puedo llevar croquetas. Le canté un pleito al policía y saca la pistola. Oiga. Pero, ¿por qué me disparó si yo nunca le disparé? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Emilio? Eh, oficial, dígame. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué me disparó si yo nunca le disparé? ¿Cuál es el problema? ¿Qué derecho le da? ¿Qué derecho le da dispararme? Dígame nada más eso. Yo nunca saqué un arma. El hecho de huir, caballero. El hecho de huir le da el derecho de disparar. Yo nunca saqué un... Pues para eso está el taser, señor. No, señor. Está estipulado. No, señor. No, cabrón, está estipulado. Para eso está el taser. A ver, usted me cortea, me da un taserazo y me arresta. Súbalo, cabrón, cabrón. ¿Qué derecho le da de sacar su pistola? Usted me cortea, me da un taserazo y ya. Y me arresta. A ver, usted no va a decir cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Cállese usted, pinche gorra de idiota. A ver, caballero. Deje de estar faltando al respeto. Ya, pues entonces no llegue callando a la gente. Si se lleva, se aguanta, compita. Ah, pues entonces... Si se lleva, se aguanta. Súbase. No protestes. Bueno, cállese, los hicos. Así se lo digo de frente y amarrado. Súbase, pero vamos a proceder a utilizar la fuerza bruta. Ah, no, no. Con usted todo bien, oficia. Yo me voy a subir. Pero este pinche perro, ¿qué? Cállese, boina negra. Subase aquí conmigo, vamos a platicar. A ver, espérense, oficiales. Ay, ya sé. Subase, perro. Era bueno, ¿no? Así se era bueno, ¿no? Bueno. Vamos a pegaros un pleito, puto. A ver, desamárrenme. Espérense, espérense, espérense. Espérense, espérense. Espera a tu jefe, loco. ¿Qué les está faltando aquí, caballeros? ¿A poco eso lo...? Ay, le quiero, se los van a leer. Este camino, ¿eso se hace? No, se leen antes. Así que le hacen los de una vez, quiero escuchar. ¿Me pueden rescatar? Bueno, mire, caballeros, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, va a estar usando su contra. Tiene derecho a un aguado. Si no tiene para pagar uno, el gobierno le proporcionará a uno. Tiene derecho a comida, agua y atención médica, si es necesario. Tiene derecho a una llamada. ¿Entendido esos derechos? Perfecto. Entendido perfectamente oficial. Muy bien, caballeros. Pueden proceder. Oiga, pero esto es una falta administrativa nomás. ¿Por qué hacen tanto escándalo? Contésteme, contésteme, señor. No, esto es una falta administrativa solamente. ¿Para qué hacen tanto escándalo? Oiga, espérense, denme una vuelta por la ciudad, así que me vean. Que me vean mis amigos. No, caballero. Tenemos que ir directo a... Es que yo nomás quería un pleito, señor. Cuidado con el bug, cuidado con el bug. ¿Cómo dice? Yo nomás quería un pleito con usted. Sí, caballero, pero yo le advertí que no y usted hizo agresión física contra un... Es que, le digo la verdad, lo quería reempujar nomás. Pero me bajó... Sí, pues ese fue mi error, pues ese fue mi error oficial. Sí, sí, los errores pasan. Sí, señor, discúlpeme. Pues yo digo que... Se lo ofrece. Buenas tardes. Yo digo que antes de que me metan en la celda y eso, mejor me digan la multa, ¿no? Y... No quiere acompañar aquí al caballero en la celda, caballero. Suélteme, yo sé caminar, por favor. Discúlpeme, discúlpeme, me equivoqué, caballero. Adelante, adelante. Está cerrado, señor. Oiga, usted sabe pelear. Eh, gorrita. Mira, le están pegando al poli, le están pegando al poli atrás. Ya está, me tiraron al comisario, ya de acuerdo. A ver, ¿por qué no nos levantan a él también y luego lo traen para acá, para la celda? No, tranquilo, tranquilo. Él también le... Mira, ese sí le pegó un policía hasta desmayarlo. Yo nomás le di un putazo, un putazo le di y me sacó la pistola. Ya lo vamos a traer, caballero. Oiga, señor, pero ¿para qué tanto escándalo? Nomás dígame cuánto es la multa. ¿Para qué me va a encerrar? ¿Para qué me va a encerrar? Tengo que buscarle unos datos. Venga, venga, venga. Búsquelo, no, pero aquí lo esperamos. Si no es tanto, no es para que me encierre eso. Nomás dígame la multa. Bueno. Bájame, caballero, bájame. Caballero, eh, compañero. ¡Álmese, señor! ¡Pérense! ¡Ay, ay, ay! Si nomás ya voy a pagar la multa. Solo por acá. ¿Cuánto es la multa? Les ofreciera dinero, pero luego se ponen mamoncitos. Diche multita, ¿qué va a hacer? A la multa mejor le voy a pegar una vergüiza. A ver, ¿está amenazando? No, estoy diciendo que en caso de que en un futuro vuelva a pasar eso, pues... Si me van a traer... Si me van a balasear, pues me llevo el paquete completo. Mejor, ¿no? ¿O qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues sí, va. El que cae otorga, señor. Me pegaría la ley. Yo me pegaría la ley. No, ¿qué ley? No, es que... Ya le dije que fue accidente. Un poquito de mucho. Lo mete gritando, ¿eh? O nos peleamos también. Ah, caray, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí, caballero? Es que mire... Oiga, detective. Les digo a los señores... Que si es muy obligatorio que tenga que cumplir la... Que me vayan a encerrar y así... O si les puedo pagar la multa de una vez. Miren, este... Ya estamos aquí en la... En la comisaría, en el caballero. Ajá. Pues, ¿cuánto tengo que pagar, oficial, por mi error? Caballero hizo en física a un oficial de policía, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Es correcto. Bueno, acompáñame a la ciudad, ¿verdad, caballero? Claro que sí. ¿Qué pedo, hombrecitos? Es que le digo a tu compañero que... Tengo como dos semanas que estoy entrenando MMA. Entonces, quería... Quería ver si un oficial, pues, ya entrenado... Podía enseñarme algunas técnicas. Entonces, pues... Pues, yo pensé que como entramos en confianza... Yo pensé que sí se iban a hacer los chingadasos. Y... Y no, pues, resulta que... Resulta que le pe... ¡Cállese! Usted ni estaba. Estoy hablando con el jefe aquí. No se meta, metichón. Ajá, pues, resulta que entre la confianza... ¡Cállese! Me va a dejar contarle a su jefe. ¿Qué pasó? ¿O qué? Sí, micrófono. A ver qué... A ver qué... Bueno, entonces, como le decía... Como le decía... Este, entramos en confianza... Y, pues, le tiré un chingadaso. Y... Así es. Y ya, pues, me dijo... Este güey que siempre no... Y me chingó. Caí en la trampa, señor. Pero bueno... Ah, o sea, le había dicho que sí. Siempre no. Es que me dijo... Betty, peleate con uno de negro. No sé qué, me dijo. Y le dije... ¿Cómo usted fomenta la pelea? Yo no me quise pelear con el de negro. Porque, como le digo... Yo quería una técnica más avanzada... Como un oficial. Y lo... Caballero... Espérese. A ver, me va a decir que es mentira. Y... A ver, usted tiene micrófono. Y ya me dijo, pues, que me peleara con otro... Con un civil. Y luego yo le dije... Que, pues, yo soy considerada arma blanca en la calle... Por... Por... Hola, hola, hola. Porque yo entreno, pues. Y le dije... No, pues, a un civil yo no le voy a pegar. No, no, es que como le digo, habíamos llegado a un acuerdo... A que nos íbamos a pelear, pues. Yo ya sabía... Yo ya sabía que el policía me iba a pegar a mí. Porque él está más entrenado. Pero, pues, le doy el primer chingazo y... Me saca el cuente. Y yo digo... Yo me quedo como de que... Oh, my God. What's going on? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Pues, sí, 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 sí. Pues, igual, el policía va a proceder. Sí, oficial. Lo entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, porque es que lo agredieron. Sí, 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 sí. Fue totalmente correcto, oficial. Cometí un error. Qué bueno que lo sienta, caballero. Sí. Mire, caballero. Yo, sinceramente, no lo iba a arrestar, pero, pues... No, ya vi que no. Usted me iba a matar. No, 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 no. Yo no lo iba a arrestar, pero, pues... Fue un golpe y... No, es que a la otra, mire. Pégueme unos toques. ¡Tate quieto! Y ya me calmo. No, caballero. Usted... Cuando yo... Cuando yo lo... Es que usted sacó el arma. Sacó el arma y... Patitas, ¿pa' qué las quiero? A correr. Estoy adentro de una celda. Estoy adentro de una celda, güey. A ver, caballero. Dígame. ¿Por qué tiene una... ¿Cuántas minutos da falta? Estoy adentro de una celda. ¿Qué licencia para aportarla? Este... Es una larga historia, oficial. Pues nomás dígame si tiene... Es que tengo una licencia... Bueno, tarde. Que me iban a cambiar... Y no me la han cambiado. Ah... Miren, miren, nomás. Ajá, pero... Pero no la ha renovado. Pero déjemela ahí. Acuérdese. Miren, la pistola en la bolsa. Ahorita le pago la renovación también. De una vez. Acuérdese. Acuérdese que sí, 0-3 renueva. Eh, ese es peor que la mía. Es 0-1. No, pues ya está peor, caballero. Sí, sí, sí. No, pero... Ahí déjala, ahí déjala. Ahí le pago la pistola. Ahí le pago la renovación. Muy bien, miren. Entonces, caballero, le comento. Por agresión física. Tiene que pagar una multa de 11 mil pesos. Ah, sí, sí. Está bien. Le pago 20 al oficial por los daños causados. Discúlpeme, oficial. Ay, claro, claro, claro. Muchas gracias. Y yo lo perdono, claro. Es que... Te disculpo. No, qué amable, oficial, eh. De corazón. Yo también. De ahí, de corazón. Deme un pinche beso. Venga. De compas, eh. Sin putería, sin putería. Nada más, nada más porque no puedo hablar. Pero que... Esto no está permitido, caballero. No, 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 no. Es de compa. En la cabeza. En la cabeza de arriba. En la cabeza. En el cráneo, no. En el cráneo. Nomás cambia ese copito, cabrón. Oiga, no, pues para pagarle la... Bueno, la multa ya se la pagué. Ahora para pagarle lo otro, ¿no? Venga, venga. Oye, este de la boinita está enojado, va. El policía es enojón. Es que es medio puto el güey. ¿Y por qué detienen a mi cliente? Estos pasillos. Voy a soñar con esta puta comisaría yo. Caballero, caballero. Diga, diga. Ya pagó la multa, dijo. A huevo, pues me cobraron. Once mil, pero pues... Miren, me anda perreando el dinero. Pérese. Ahorita voy al cajero. No, caballero, yo, yo. Aquí puede comprar su licencia nada más que en este que me dé la que tiene en el bolsillo. Ah, bueno, bueno. Pero ¿cuánto cuesta? Tengo que ir a cajero. 600 mil. ¡Ah! Ay, cabrón, pinche chino. Es un poco serio el caballero, pero... Oga, chino, este... Esa madre, pues. Gracias. Caballero, no puede entrar ahí, caballero. ¿Cómo que no? Caballero, nada afuera. Ah, yo pensé que... Abogado, señor. Abogado, pendejo, si ya salí. A ver, oficial, venga por los daños. ¿Por los daños, cabrón? Por los daños que le cause, le voy a regalar 20 mil dólares. Eso, eso, eso ya es, eso ya es al oficial, cabrón. Sí, 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 sí. Bueno. Gracias, caballero. No, 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 pues a usted. O más que a la otra, seame sincero, dígame que no quiere pelear. Mire, en la próxima, a la próxima, mire, ahí le va. Póngase de acuerdo con el caballero que se quita la placa y si el caballero acepta, pues ya hacemos hasta un torneo. Hasta yo le entro, si quieren. Yo también. Ah, pues mire. Yo lo entrené. Justo en este momento, fíjese que yo soy escolta de gobernador. Voy a hablar con él a ver si se hace un eventito ahorita. Bueno. Ah, pues como vean, usted me avisa. Bueno, bueno, con permiso. Muchas gracias. No me pongas righte al ayuntamiento. Pero llévenme atrás. Llévenme como si fuera arrestado. Venga, venga. Venga. ¿Qué vas a grabar? Pues los poseenme, pues. Ah, ¿quiénes resposados? Sí, 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 para que piensen. Miren, miren, miren. Miren cómo manejan. Qué intrépido. Cuidado. Todos aquí son federales, ustedes. Es que sí entrenaron de ellos, que vieron. Carna. Que yo voy para el aeropuerto. Pues entrenó el ejército ruso. Ah. Oye, está bonita la patrulla esta con rines. ¿Vas a ir al aeropuerto? Voy a ir con el 1.9 para allá. Ay. 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 Aquí con el gober, por favor. Ay. Ay. Caballero, ¿qué le pasa chocando a una patrulla? ¿Qué le sucede? No, yo no choqué nada. Gracias, oficiales. Es que... No, espero. Va. No, no. No, no.